Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. La señora Kim Kardashian West acaba de compartir, por así decirlo, la primera imagen completa de su nuevo bebé, el cual lleva por nombre Sun West. Pero algo ha llamado la atención de todos sus fans, provocando, por así decirlo, una auténtica locura en los comentarios. ¿Quieres enterarte qué es lo que sucedió? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. Internet enloquece con la nueva imagen del bebé de Kim Kardashian. Como recordarás, anteriormente Kim Kardashian ya había compartido una imagen del pequeño Sam y vaya que todos estaban fascinados con la ternura de este bebito. Sin embargo, esta imagen se encontraba, por así decirlo, bastante lejos y no nos dejaba apreciar correctamente la carita de este nuevo bebé. Y quizás para darle gusto a todos sus fans, Kim decidió esta mañana ofrecernos la primera imagen completa de este pequeño angelito. Y este niño es, por así decirlo, más que adorable. Pero si es cierto que la foto resulta sumamente tierna, no es de esto de lo que la gente está hablando, sino en los cientos de comentarios se alcanza a leer cómo los fans se encuentran totalmente sorprendidos y no logran dar crédito al hecho de que este pequeño niño sea idéntico, así como lo oyes, idéntico a su hermana mayor y los fans no logran salir de su asombro. Primero, hay que comentar que el pequeño Sam es total y absolutamente adorable, pero después, vaya que Sam y la pequeña Chicago, ¿puede decirse que son básicamente el mismo ser humano? Esto resulta muy extraño, ¿verdad? Sobre todo si tomamos en cuenta que no se parecen en casi nada a sus hermanos mayores, Nord de 5 años y Saint de casi 3 añitos. Así que la gente se está preguntando qué es lo que sucedió con toda esta extraña mezcla de genes que ha provocado que tanto Chicago como ahorita su hermanito recién nacido Sam sean absolutamente idénticos. Bueno, mientras que la ciencia explica este misterio, he de comentarte que el pequeño Sam, que nació en el mes de mayo, se ve profundamente dormido para su sesión fotográfica y se nota bastante cómodo mientras tiene sus manitas detrás de su cabeza. Kim Kardashian subtituló la imagen de su hijo con una sola frase, Sal J, haciendo quizás referencia al nombre de su esposo, Ken J. West. Por lo tanto, algunas personas han empezado a comentar en las redes sociales que quizás este sea el apodo con el cual la familia Kardashian West se refiera al pequeño recién nacido. O quizás nos habrá dado una pista de su segundo nombre. La verdad es que según el portal de noticias TMZ, quien anteriormente publicó una imagen del registro de este pequeño niño, nunca habló de un segundo nombre. Pero si recordamos de que estamos hablando de la familia Kardashian West, bueno, aquí todo es posible. ¿Tú qué opinas de todo esto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.